Tiene una bella sotana y un monete muy gastado Tiene un rosario con puentes de madera y un premiado Que lo recetas los fríes cuando el sol ya está vaciando El atapetcer de oro y el atapetcer de orbayo En la alborotis la misa cuando atapete el rosario En la noche suga el tute y en la cama recalzando Y asomó al correo, un sembró metrisa yo Pa' veras eso vivir, nunca la haya fracasao La iglesia fecha de piedra, da en el pueblo no vas a retú Y yo en gozo les campanes, replicar en el campanario La iglesia fecha de piedra, da en el pueblo no vas a retú En llena de los zapanes, que el vivir va filmando Ver las mañanas en la misa, cuando al comer el rosario Como una escuela venida, fecha de rezos y cantos En el camino de vuelta al chile, yo conozco el sufracaso Si de noche vuelve a casa, despacín, pasín a paso Despacín, pasín a paso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!